La perseverancia, organización, planeación y adecuado desarrollo del deporte ha beneficiado a los urraeños en sus distintas participaciones, obteniendo excelentes resultados en todos los ámbitos y escenarios. Urrao siempre ha venido participando de todas estas capacitaciones, por eso yo lo vengo diciendo hace mucho rato, el instructor que tiene el municipio, con el que encuentra el centro de promoción, una persona totalmente idónea, año para año se viene capacitando. El trabajo funcional, el trabajo crossfit, cómo trabajar con una mujer en periodo de menstruación, cómo trabajar con el adulto mayor y cómo trabajar con la colaboración joven. El ente deportivo del municipio ha ofrecido la colaboración y apoyo pertinente a esta labor y aún más por los buenos resultados de los distintos procesos, entre ellos la participación en el octavo encuentro de coordinadores en arboletes. En este encuentro ya uno pasa a ser de maestro alumno, el cual nos reunimos 200 instructores a nivel Antioquia, 125 por el programa de por sus alumnos de ACP, otros grupos por el programa de hábitos de vida saludable, directamente lo maneja Bogotá y otros monitores de coldeportes. Un abanderado del programa en la subregión del suroeste y por ende se está viendo reflejado en la población, es la población la que asiste al centro de promoción desde las cuatro y media de la mañana, de lunes a viernes y esperamos que la gente siga asistiendo y siga aprovechando su tiempo libre. En lo personal me vengo feliz porque prácticamente me fue muy bien, en el examen personal fuimos campeones del desafío de sus regiones, la región del suroeste quedó campeona por encima de todas las demás regiones, entonces esto es algo muy gratificante para lo personal y en lo que se viene este año ya para terminar. Cuando se tiene disciplina y dedicación, los logros son los mejores, en este caso Burrao es uno de los más destacados en actividad física, la cual debemos aprovechar como fuente primordial de salud y calidad de vida.